Presidente del partido de la UCD, usted ha dicho varias veces, yo al menos tres se lo he oído, que en UCD hay al menos una docena de hombres capaces de sucederle. Piensa plantear la batalla para evitar esa sucesión por relevo en el próximo congreso y al hombre Adolfo Suárez, ¿cuál es en el tiempo su futuro político? Qué graciosa es su curiosidad, señorita Urbano. Voy a procurar satisfacerla en la medida de lo posible. Una curiosidad malsana. Diría yo. Pero en fin, en cuanto al relevo en UCD, si yo pienso plantear la batalla para evitar que hay otras personas que puedan asumir la presidencia de UCD, no, no, ese es el planteamiento, a mi juicio. El planteamiento es que no voy a hacer nada por evitar que haya otros que planteen esa batalla. Me parece absolutamente legítimo, lo he dicho antes, que se haga. Lo que sí que voy a hacer es defenderme. Y en cuanto a mi futuro político personal, eso es lo que yo llamaba la curiosidad malsana, bueno, pues yo tengo un pasado político. Creo que tengo un determinado presente y estoy dispuesto a tener un porvenir político también. Soy político. No tengo ya, como quizá en otras ocasiones de mi vida, una aspiración de poder. Ya sé que es difícil que se crea eso, pero puedo significarles que tengo satisfechas todas las ambiciones de poder a nivel personal, pero tengo muy grabado dentro de mí una idea muy clara de servicio a unos ideales, de trabajo en pro de mi partido y de una convivencia democrática en España, y eso me lleva inevitablemente a la política.